... que nos ayudó a comentar que en la representación dijeron que es una expuesta de un día de actriz y que esta es una conectividad y que es un programa primero. Hay un sector de colegio y algunos otros alumnos, claro, también tenemos amigos, los artes de final, pues es mi día que haya, los juicios y otros, que se dan los más grandes hasta alguien, y un día con los abrines que también estáis que se convirtió en la vida de un trato carácter. Entonces, en una casa está en el territorio, de un territorio, de un territorio, de un territorio, que va a la distancia de otro territorio, y que al lado no le dice el problema con los padres de familia, y yo no la voy a pasar en todos los padres y los padres de familia. Y no, en todas las familias, los niños que están en el territorio, en el territorio, en el territorio, que no es el territorio, lo que viene de aquí speaking, y yo quiero que los padres están aquí como si buscan, lo que viene de aquí está en la ina, quien dice que en ella, finalement se PC, Unos son. Unos son. Unos son. Unos son. Unos son. y en este sentido, los que pasan tienen ahora en el Gibraltar, que han respaldado con los santos y de los ecuadoras administrativos. Si les hagan un movimento en la universidad, él está en la gente, si les hagan un talento. Y aquí hay un talento que tiene la diferencia. No tenemos todas las cosas que tenemos que hacer, pero no tenemos nada más que hacer, no tenemos que poner la producción, y, por lo tanto, si hay que hacer la historia, es el objetivo de hacer... el mejor que tener uno de tus locos, en el Elizondo que se toma una chistrisa, yo digo que está en donde se llama este manera que en este momento se trata de la mucha gente con los equipos de la maestra que está en su este campo. Por eso también queremos que el mundo se le den presentó que está parecido, claro. Pero vamos a pasar de las piscinas y los servicios y los que nos vienen a los jueves a los padres que nos vienen a los padres de familia y que se nos llenó la Biblia de la Comunidad Unión, y que es el esfuerzo que se han planteado en el centro de la Comunidad Socialista, los países muy buenos y como ustedes van a estar en el mundo, que se van a ser que se ha presentado a la vida nueva y trabajar con el tipo de circunstancia, y que es lo que se ha preparado, que hay ante las razones que estamos en暑ine, Gracias por ver el video.